¿Qué tal amigos de Quiero TV Aguascalientes? Bienvenidos a este resumen informativo en donde como todos los días le englobamos a las noticias más importantes del estado de Aguascalientes. Y vamos a arrancar con que una nueva empresa llega al estado. Se trata de la empresa colombiana EatCloud, la cual llega para generar un impacto social y también alimentario. Con una inversión de 40 millones de pesos para operar desde Aguascalientes, una plataforma digital para redistribuir excedentes de alimentos en coordinación con la Red de Bancos de Alimentos de México, con el fin de reducir el desperdicio y llevar comida a las comunidades más vulnerables de todo el país. Jorge Correa, CEO de EatCloud, explicó que utilizan inteligencia artificial para conectar a la industria alimentaria, supermercados, restaurantes, hoteles y agroindustrias con redes de bancos de alimentos, los cuales se encargan de rescatar los productos que no se logran vender o consumir y llevarlos a las personas que más a lo necesitan. Comentó que tan solo en Aguascalientes se podrían redistribuir 225 mil toneladas de alimentos que se desperdician al año, lo que representa 520 millones de platos de comida que podrían llegar a las familias más vulnerables. Adicionalmente, se tendría un impacto positivo en el ambiente, toda vez que se dejarían de producir 550 millones de kilogramos de contaminantes, como los gases efecto invernadero, que se producen con la descomposición de alimentos. Añadió que tomaron la decisión de establecerse en Aguascalientes por su ubicación estratégica y ventajas competitivas, ya que desde esta entidad se pretende atender a varios clientes a nivel nacional. Claudia García Zambrano, directora nacional de Alianzas Estratégicas e Inversión Social de la Red de Bancos de Alimentos de México, dijo que actualmente tienen cobertura en 30 estados de la República Mexicana con 58 bancos. Comentó que anualmente rescatan a más de 170 millones de toneladas de excedentes provenientes del sector agroalimentario, campo, industria, empresas y sector de servicios. En la reunión también estuvieron presentes Esaú Garza de Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, así como Iván López, encargado de Alianzas Estratégicas de EatCloud. Bueno, pues como podemos ver, Aguascalientes continúa siendo un estado sumamente atractivo para la inversión extranjera. Y pasando a otro tema, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, hizo entrega de útiles y también de mochilas a más de 10 mil estudiantes. Esto con el objetivo de apoyar a las familias y asegurar que todos los niños y niñas tengan lo necesario para un buen desempeño en el regreso a clases. La gobernadora continúa con esta gira de entrega de útiles escolares, mochilas, tenis y zapatos a estudiantes de diversas localidades del estado. A través de esta iniciativa que comenzó hace varias semanas, hoy tocó el turno de los fraccionamientos Valle de los Cactus, Solidaridad y Mujeres Ilustres, donde más de 10 mil estudiantes recibieron los paquetes escolares de manos de Tere Jiménez. Leo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes, agradeció a la gobernadora por entregar estos apoyos a las niñas y niños de la capital. En la entrega también estuvieron presentes a la diputada local Mayra Torres, Patricia Castillo Romero, secretaria de Desarrollo Social del Estado, y Gabriela Caudel de Luna, directora del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad. Y pasando a un tema totalmente diferente, Mía acaba de realizar una infraestructura para la canalización de agua de lluvia. Con la rehabilitación del colectivo pluvial en la colonia Vicente Guerrero, se logrará la recolección y canalización del agua de lluvia. Así lo informó el director general de Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, Mía Jesús Ballín, al dar a conocer la próxima conclusión de los trabajos de rehabilitación de esta infraestructura. Además dijo que con este colector pluvial, la colonia Vicente B. Guerrero, el cual está ubicado en la calle Independencia, se estarán evitando inundaciones en la zona porque se podrá dirigir el agua de la lluvia al alcantarillado correspondente. Esta obra requirió una inversión de 2.700.000 pesos y tendrá una longitud de 40 metros lineales de tubería de 1.52 metros de diámetro. El funcionario aseguró que para Mía es prioritario dotar de más y mejor infraestructura hidrosanitaria a la ciudad de Aguascalientes y que opere de manera correcta. Finalmente, Jesús Ballín resaltó que se han implementado inspecciones periódicas para identificar posibles problemas como obstrucciones, desgastes o daños en las tuberías y de manera permanente se efectúa un plan de mantenimiento preventivo que incluye la limpieza y reparación de los colectores pluviales para prevenir problemas a tiempo. Y pasando a un tema totalmente diferente, ayer estábamos platicando de que ya se había elegido a esta casa productora que estaría realizando mitos y leyendas y pues ya estamos entrando con todos estos temas próximos a día de muertos. Y en este mismo marco ya arrancó el ciclo de cine de suspenso en el Panteón de la Cruz. La Secretaría de Servicios Públicos y la Dirección de Panteones invitan al ciclo de cine de suspenso en el interior del Panteón de la Cruz que se llevará a cabo del 11 al 27 de septiembre, los miércoles, jueves y viernes. Carlos España Martínez, titular de la Secretaría, comentó que por temporada se llevarán a cabo diversas actividades en estos espacios tan emblemáticos en el municipio y darán inicio con el ciclo del cine. Señaló que en este sentido, los miércoles serán proyecciones para toda la familia y jueves y viernes son clasificadas para mayores de 16 años. Especificó que las funciones inician a las 8 de la noche, el acceso a todas las funciones se obtiene de manera gratuita y por medio de reservación llamando al 449-915-3096. El acceso es limitado a 60 personas por función y se realiza 15 minutos antes de la hora programada para respetar los lugares. Cabe señalar que en las películas para toda la familia, los niños deberán ingresar y estar acompañados por un adulto durante toda la proyección. Así que bueno, pues ahí tiene toda la información por si usted desea asistir a alguna de estas proyecciones que como sabemos, pues son una parte muy importante de los festejos que se llevan a cabo en estas fechas. Y vamos a comenzar a hablar de lo que está sucediendo en el municipio de Jesús María y es que reconocen al matrimonio y a la abuelita más longevo de Jesús María. El gobierno municipal de Jesús María a través del sistema DIF municipal premió el matrimonio así como a la abuelita más longeva, lo anterior en el marco de las actividades por el Día del Abuelo que recién se celebró el 28 de agosto. Los primeros días de agosto se abrió la convocatoria a la que se inscribieron personas de la tercera edad de las distintas delegaciones, comunidades y colonias de Jesús María que decidieron participar. De esta manera, el presidente municipal de Jesús María, Antonio Arámbula López así como la presidenta del sistema DIF municipal, Liliana Coronado de Arámbula entregaron el reconocimiento al matrimonio más longevo conformado por María López Herrera de 89 años de edad y Adrián Muñoz Durón de 94 años de edad quienes cumplieron 71 años de casados y habitan en Los Arquitos. Asimismo se entregó a María Mercedes de Luna, vecina de Margaritas, el reconocimiento por ser la abuelita más longeva del municipio, quien este mes de septiembre cumplirá 100 años de edad. Bueno, pues muchísimas felicidades a este matrimonio que es el más longevo de Jesús María así como a la abuelita pues también más longeva de dicho municipio. Y con esta información concluimos el resumen informativo del día de hoy pero como siempre nos vemos mañana con más información.